años y mira, se encuentra en medio de una disputa entre sus padres y con tal de obtener y cobrar una herencia, su madre pues pretende y quiera, intenta arrebatarle la custodia a su expareja. El pequeño Noé Paolo no está desaparecido, se encuentra bajo el cuidado de su padre, quien tiene su custodia otorgada por un juez. Sin embargo, la madre del pequeño insiste en quedarse con el menor debido a que si no lo tiene, no podría recibir una herencia. Esto lo dio a conocer Brenda Zavala de la Peña, abogada del padre del menor, quien afirmó que la madre del menor no tiene la patria potestad de Paolo, a no asiste a las convivencias, no aporta la pensión alimenticia para el menor y las veces que lo ha tenido con ella, ha pedido dinero para regresarlo. En esta situación el papá se defendió, en esa situación el papá dijo, no, ya basta de que nada más me estén pidiendo dinero y sale a relucir que la mamá quiere al niño en virtud de que va a recibir una herencia por parte de su abuela paterna Berta Burgos. La señora Berta Burgos busca heredarle a la señora Rachel ciertas propiedades, pero le pone como condición que ella tenga al niño. La abogada refirió que la abuela del menor cree que es la mamá quien se hace cargo de él, ya que Rachel así se lo ha hecho creer y por ello pretende heredarle esos terrenos. Tanto es el interés de la madre del menor que puso una denuncia por la desaparición del niño en la subfiscalía de personas desaparecidas, donde se emitió una alerta a Amber. Por ello, al tener conocimiento de los hechos, la abogada acudió la tarde de este miércoles a la subfiscalía para demostrar que no se trata de ningún caso de sustracción y que el menor se encuentra bajo resguardo de su padre. Acudimos inmediatamente a Fiscalía de Desaparecidos a informar que el señor no estaba desaparecido, informar la situación, a traer los documentos correspondientes, los videos y a solicitar que se hiciera una videollamada de manera directa con el señor y se cercioraran absolutamente de todo. La litigante afirmó que procederán en una demanda contra la madre del menor por utilizar al niño. Mientras tanto, la Fiscalía de Personas Desaparecidas desactivará la alerta a Amber una vez que analicen cada documento presentado por el padre de Noé Paolo. Con imágenes de Gerson Cardoso. Para Telezócalo, Luis Durón.